El 17 de enero de 1976, el legendario programa de televisión Saturday Night Live hacía historia dentro de su catálogo. El presentador de esa noche era Buck Henry, el cual no hizo mucho material interesante durante su estadía. Su monólogo era de cómo no era la primera opción para ser el host de la noche, algo que creo haber escuchado varias veces en el programa. También la hacía de un hombre anti-masturbación en el segmento de noticias con Chevy Chase, con este haciéndole caras, o pidiéndole un sándwich a Futaba el Samurái. No, el momento más interesante de la noche sucedía cuando Buck daba paso a un segundo segmento musical de la noche. Los presenta sin saber de dónde son y de manera desinteresada, justo como su conducción, pero aparece en escena Howard Shore, sí, ese Howard Shore, el de la música del Señor los Anillos, quien, con un traje de apicultor, lideraba una banda llamada Howard Shore and His Beat Band con John Belushi y Dan Aykroyd, vestidos de abeja o ross cantando I'm a King Beat. Eso por más ridículo que parezca es el nacimiento de un sueño del que Belushi y Aykroyd habían estado desarrollando durante años, incluso antes de que se hicieran conocidos por Saturday Night Live, desde el primer día en el que se conocieron en el Bar Club 505 de Toronto, Canadá, por el año de 1973, cuando en un encuentro informal, Belushi, quien era presentador del programa de radio National Lampoon y Aykroyd, dueño del bar y de otros espacios, se enamoraron. Este amor de mejores amigos. Pero chocaron de inmediato por sus gustos musicales, en donde Aykroyd le extrañaba bastante ver que John Belushi, un hombre nacido en Chicago, no escuchaba blues. El dúo de Aykroyd siguió con el camino musical, a menudo interpretando canciones en fiestas posteriores a la grabación del programa de comedia, y era tanta la calidad que Steve Martin los invita a grabar en el Universal City Hall, tras un stand-up, en un concierto que incluso termina materializándose en su primer disco, Brief Cave Full of Blues. Es precisamente Martin quien el 22 de abril de 1978 da entrada formal a los hermanos Caradura, quienes abandonan el traje de abejorros y ahora aparecen ataviados de un negro que indica un atisbo demasiado cool que nunca antes había tenido el programa. Para este punto de 1978, Belushi ya estaba despegando como una figura notoria en la comedia norteamericana, fuera de sus apariciones televisivas. Gracias a su papel como bluto de Animal House, papel que no le costaba tanto trabajo si consideramos que en la vida real no se bañaba, se drogaba todo el tiempo y comía sarta de porquerías. Solamente la gente no pensaba que esto era el modus formal del actor. Esto poco importaba porque ahora la figura de Belushi indicaba a un rey Midas, obteniendo ganancias en donde se posicionara. En la televisión, en el cine, en la música. Belushi era imparable, pero para eso tenía el amor de su vida, a su mejor amigo Dan Aykroyd, quien en un tono más calmado y que también se preparaba a las ligas mayores del cine contemplando a su amigo. Después de todo, los dos estuvieron involucrados en 1941 de Steven Spielberg, la farsa de Segunda Guerra Mundial que la publicidad de manera engañosa los presentaba como los protagonistas. Ciertamente no fue eso, hicimos un video el año pasado. Fue el propio Belushi quien convencido de su racha incidiría en su amigo a preparar el filme de sus personajes musicales, lo cual no fue complicado presentárselo a un estudio, ya que los amigos le presentarían a Sean Daniel de Universal, quien anteriormente había trabajado con Belushi en Animal House. Sean Daniel vio una posible mina de oro, ya que la idea de adaptar Saturday Night Live a la pantalla grande era algo que no se había presentado en ese momento. Daniel terminaría convenciendo a los ejecutivos de Universal, personal, sobre todo a Nathaniel, mano derecha de Lew Wasserman, el directivo principal del estudio, con la cautivadora frase Belushi, Aykroyd, los hermanos Caradura. Y esto funcionó. John Belushi obtendría del proyecto un cheque por 500 mil dólares, mientras que Dan Aykroyd obtendría 250 mil. Y como director del proyecto trajeron a John Landis, con quien ya había trabajado Belushi y se encontraba en una racha exitosa de comedias. Fue el director de Animal House. Pero de inmediato vendrían los problemas. Weisserman dictamina que el presupuesto adecuado para los hermanos Caradura es de 12 millones de dólares y con un tiempo de producción cercano a los seis meses. Después de todo, qué tan complicado va a ser filmar una película de dos músicos vagabundos. A todo eso hay que recordar que la película aún no se tenía el guión. Se había estado vendiendo simplemente con los nombres de los protagonistas y las ventas de sus materiales discográficos. Esto va a ser labor de Dan Aykroyd, quien tiene muchas ideas pero una notable falta de experiencia escribiendo guiones. Ante la falta de experiencia, Belushi trae a Mitch Glazer para que trabaje con los dos y comiencen a trazar un bosquejo de lo que quiere narrar en los hermanos Caradura. Glazer no soporta la forma tan extraña de trabajar de Aykroyd y se sale del proyecto, dejando que éste escriba una obra épica de 324 páginas del grosor de un directorio telefónico. Los productores no pueden realizar semejante cosa y es trabajo del propio John Landis encontrar un material coherente dentro de toda esa época. Se encierra tres semanas en su casa y saliendo tiene un material decente. La producción de los hermanos Caradura comenzaría a filmarse en julio de 1979 en Chicago de manera inicialmente amena. Toda la ciudad reconoce a Belushi y por ello obtienen favores y cero problemas. Hasta consiguen un bar que hacen privado para las noches de filmación, todo para que el crew tome una camaradería. Todo esto funciona un mes, hasta que de la nada la película quiere motar a hacer un musical, precisamente ésta era como una idea que no habían manejado tanto en el inicio, justo cuando ya llevan 17.5 millones de dólares gastados, a casi 6 más de los presupuestos indicados. A esto se le suma el hábito de cocaína de Belushi, que llega a un extremo durante ese punto, perdiéndolo durante horas en los sets, siempre encontrado con padres del perico, no durmiendo noches enteras, pero roncando en su trailer a horarios de filmación, invitando a todos a comer sin pensar que se está haciendo una película. Y con los problemas al alza llegan los productores, liderados por Netanen, quien llegaría a decir, empiezas diciendo, esto va a ser genial. Veinte días después terminas diciendo, esto es una mierda infernal, nadie va a ver esto. Tanen entrega una carta de recomendación para… ¿la dirección? Quienes aceptan los números musicales arregañantes, pues ya que chingados, pero los quieren con artistas contemporáneos y música disco, no con las figuras que la producción pide. También quieren que los hermanos Caradura por alguna razón exceñen los malditos ojos, siempre están con sus lentes, y estos inevitablemente llegan a oído de quien menos querían que se diera cuenta. Wasserman se ve la producción, ve los números, y considera que todos están protegiendo en la producción a una persona que se alimenta de polvo blanco. Pon un ultimátum porque seguir filmando aspirando cocaína va a llevar a la muerte a Belushi, cuyo único consuelo era que tras el filme podría descansar. Es en estos días en los que Belushi ya deja de tener actos bastante entretenidos y van más en un sentido que requiere mucha ayuda. Se pierde en un barrio para ser encontrado por su mejor amigo, dentro de una casa en donde pidió permiso al dueño del hogar de poder hacerse un sándwich y dormirse en el sillón. Y John Landis lo encuentra tirado en el suelo, dejando de aspirar cocaína y llorando de manera desconsolada. La filmación de los hermanos Caradura se contemplaba terminar para finales de septiembre, cosa que suavemente no se puede lograr. Y ésta se muda a Los Ángeles para que tengan los toques finales y para que Weissman pueda tener más control en la sanguijuela de Universal de ese año. Y también para que dejen de romper 70 coches de policía. Dios santo. Y con ello la producción de Los Hermanos Caradura termina, con una película de dos horas y media y con un costo de producción agregado a la publicidad de 30 millones de dólares. Volviéndose la película más cara de Universal Studios, que para poner en comparación, ese año sacaba Flash Gordon, que costó 27 millones, y el otro musical de Olivia Newton-John, Zanadu, de 20 millones. Los Hermanos Caradura es mi comedia favorita, uno de mis musicales favoritos, una de mis películas favoritas de este mugroso universo. Es una película que decide sabiamente dejar de lado las concepciones de su universo, estableciéndolas como preexistentes. Digo, en el guión original había explicación de todo, hasta de cómo el coche era mágico. Y es una decisión muy sabia porque simplemente seguimos la carrera de Jakey Elwood y cuya habitual destrucción de Chicago es un pan de cada día. Estos dos idiotas son demasiado egoístas y bastante holgazanes, pero tienen la música como el único cobijo en sus vidas. Así que cuando la oportunidad se les presenta de demostrar su valía en este medio, a través de un pánico moralista religioso con el que han crecido, deciden hacer un concierto. Su concierto no es magnánimo, no es un concierto de Big Bang ni uno de aspiraciones como lo fueran las bandas de rock de su tiempo. No, es más centrado, es más terrenal. Jakey Elwood se aproximan a su localidad y ofrecen su contenido. Los Hermanos Caradura es una película muy poco habitual para los ochentas y registro de la forma de filmar de antes. Es una película muy fecundada y protegida por su gente y sus espacios urbanos industriales de una sociedad palpable y de gente que tiene la misma percepción que la de sus dos antihéroes. Gente que trabaja todo el día, gente que tiene a la música como este valor, gente que está cansada de la policía. Y es que Landis, Belushi y Aykroyd no niegan de sus influencias. Agradecen al blues con el que se han formado y es precisamente su necedad de recuperar a los artistas presentes en la película lo que le da un aire muy retrospectivo, muy importante para su mecán. Nadie daba un peso por Aretha Franklin o Ray Charles of Cap Calloway o John Lee Hooker o James Brown en ese momento. Lo que se escuchaba era la música disco. Nadie daba los espacios artistas afroamericanos que establecieron las flautas de la música popular que se escuchaba en ese momento, a menos de que te llamaras Michael Jackson, porque era el único negro que aceptaba. Los Hermanos Caradura, película y personajes se enamoran de estos segmentos. Los presentan con una magnaminidad noble y contagiosa para nuevas generaciones. Y funcionó precisamente esto, le dio un nuevo despunte a la carrera de cada uno de los presentes. Y lo mejor de todo es que es extremadamente graciosa. Es una película tan estúpida en su humor, un humor herencia del slapstick y de las comedias de enredos, de una visión encarecidamente descarnada en el duelo de los dos hermanos frente a todo el mundo. Atraen la ira de la policía, de los cantantes country, de quienes le deben dinero, de los malditos nazis. Y ellos, en su aparte de tener su misión de dios, terminan derrotando a todos de manera muy inesperada y con choques, con explosiones, con autos haciendo... Estabas harta de maravillas. Es... glorioso. La dupla de Belushi y Aykrit fue una bendición para el cine. Algo que nunca se volvería a ver con el mismo impacto en el mundo de la comedia a partir de ese entonces. Y siempre imitado. Ambos Hermanos Caradura son tercos, sucios, de malos modales. Pero mientras Jake es una bomba de expresiones que no chista al saltar como si fuera el demonio de Tasmania, a pesar de ser el más gordo, el Butte es un hijo de voz terquito, seco y sin un sentido del humor, pero que compensa esto con una habilidad natal volante. También es que John Landy sigue esta línea de locura impuesta por películas como Es un loco loco mundo, con una cinta en donde sus amigos terminan apareciendo dentro del universo de los hermanos creaduras, siempre de manera notoria y que te dejan con una sonrisa en la boca. Harry Fisher, la princesa Leia, es una novia psicópata experta en armas. John Candy es un oficial bastante sorprendido por la suerte de los dos hermanos, fanático del jugo de naranja. Frank Oz es un estricto hombre que resguarda las pertenencias en la prisión y le da un condón usado a uno de ellos. Y curiosamente Steven Spielberg aparece como el contador más lento del planeta, que ya quieres que firme ese maldito cheque. John Landy supervisaría el corte final de los hermanos Caradura quitando 20 minutos en intermedio musical, solamente para recibir una última llamada de parte de Weissman. Asistió a su oficina y se encontró con Ted Man, un hombre de negocios dueño de una cadena de cines quien advertía que en Virginia los hermanos Caradura no tendrían funciones. Esto por el temor a que era una película dirigida a gente de color y que los blancos no verían esta porquería. Esto afectó a los hermanos Caradura porque lejos de tener más de mil salas a nivel nacional solamente obtuvo 600 y a unas semanas del imponente estreno del imperio contraataca. Esto era una sentencia de muerte directa por parte de los hombres del dinero universal. Y para sorpresa de ellos, la gente iba a verla. La gente se formaba como loca, reía en la sala, cantaba, bailaba. Gente reunida en un espacio que celebraba el impacto de la música negra a través de dos idiotas. Estas 600 copias eran registro de que la gente de verdad amaba la película y harían lo que fuera con tal de verla. Al final los hermanos Caradura terminaría recaudando 115 millones de dólares volviéndose la segunda película más taquillera de 1980. Nada mal para la sanguijuela de la que nadie daba un peso. Eso pensaban los dos mejores amigos quienes veían el éxito y consagración de sus carreras. Eso fue todo. No se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Tenía que hacer un video muy largo de los hermanos Caradura porque amo esa película. Y sobre todo porque amo el registro de amistad que tiene. Ojalá todos pudiéramos tener una amistad como la que fueron estos dos tipejos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!